Hola, ¿qué hay compañeros? Hoy os quería hablar de cosas que nos funcionan en la cría y cosas que no nos funcionan en la cría En este caso, cosas que me han funcionado a mí, claro Siempre habla uno por su experiencia Yo en mi caso siempre intento buscar algún producto o ir probando cosas que a lo mejor yo si criara y no tuviera el canal no probaría Bueno, pues con el canal te esfuerzas un poco y miras de probar alguna cosa para ver si funciona, si no Bueno, y en este caso os quería hablar de vamos a empezar por cosas que me han funcionado este año cosas que el año pasado no las usaba la usaba pero menos medida y este año la he usado podríamos decir casi a diario ¿De acuerdo? Y se trata del ácido Hay varias marcas ¿Lo veis? Eso ya cada uno El ácido De cada nariz y el otro Antes lo echaba yo a veces cuando estaba fuera de casa o tal o tenía que salir para dejar el agua dos o tres días Aunque cambio el agua cada diario este año lo uso a diario y tengo que decir que funciona va muy 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 bien Esto es una cosa que me ha funcionado este año que ya te digo que el año pasado lo usaba pero mucho menos Y vamos a pasar a la cosa que no voy a usar el año que viene Ya os lo digo que no lo voy a usar Y es sepiolita La usaba Otros años he usado alpiste limpio Y este año me decidí por probar la sepiolita a ver como Y tengo que decir que algún huevo he picado Algún huevo he picado A mi caso no me ha funcionado Me gustaría si alguno a ver lo que vosotros ponéis en el fondo de las cajitas para colocar los huevos a ver que usáis vosotros Yo siempre he usado alpiste limpio y me ha funcionado El año que viene casi seguro otra vez alpiste limpio Porque bueno me ha funcionado mejor Esto en cambio he tenido luego al mirarlo a trasluz picaditas Claro no deja de ser piedrecitas Vos te has cuidado joder el huevo ¿De acuerdo? Pues nada era eso Cosas que me han funcionado este año y cosas que no me han funcionado ¿De acuerdo? Pues bueno espero que os guste el vídeo y hasta el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!